Sin duda, la construcción del Parque Ecológico para Machala avanza para beneplácito de la población, no solo de la capital orense, sino también para toda la provincia. Sobre este tema, dialogamos con el representante del Ejecutivo, quien manifestó lo siguiente. Bueno, efectivamente, pues ya comenzaron los trabajos, están a buen ritmo lo que es la construcción del Parque para Machala. Incluso ya con el municipio, como ya lo conoce la ciudadanía, se pudo ya solucionar el problema del terreno, que va a ser la avenida Las Palmeras, en donde se construiría un polideportivo. Efectivamente, pues también tenemos lo que es algunas construcciones, en este caso el centro de rehabilitación, el cual ya se ha hablado con la señora ministra de Justicia, con quien también, pues estamos seguros, pues se tomará una decisión en su momento de una reubicación de lo que sería el centro de rehabilitación de Machala. Además, se pronunció sobre el centro de rehabilitación social de varones de Machala, el cual está en este lugar y que obviamente no daría un buen aspecto a esta obra. Zambrano se refirió a que se estaría pensando en una nueva edificación, pero que esto sería tentativo, pues aún no se conoce detalles, ya que la decisión la toma la ministra de Justicia, Lady Zúñiga. Bueno, no quiero adelantar criterios, hubo un proyecto de construir un centro de rehabilitación para aquí en la provincia de Loro, ese es un proyecto que estuvo pendiente, pero que en su momento, pues, se quedó, se construyó el de Turi, pero como le dije, en su momento, conforme avance la construcción del proyecto del parque, ese verano, que es lo que sucede, yo creo que en este caso, pues, sería el Ministerio de Justicia quien dé detalles sobre eso. Nosotros haremos las consultas correspondientes, pues, pero en su momento ellos darán también la respuesta, ¿no? Por último, mencionó que por ahora se está removiendo tierra como parte de la primera etapa de esta importante obra para la ciudad. Con cámaras de Christian Kinder, reportó para ustedes, Marta Contento. Gracias.